Bueno, y llegó la hora de usar el transporte, amigos, suscriptores, para poderlos trasladar al Salvador de regreso. Aquí pues el amigo, acá pues, jalándole el cable para cruzarlos de regreso, miren. Son tales de que la llena está calmada. Está llenando, es cierto, pero calmado, no viene de un solo. Esperándoles gusten los videos de este día, amigos, suscriptores. Y es un gusto poderles mandar entretenimiento, pues, de acá de Torola. Por rato se traban los nudos, va. Se necesitan lazos nuevos. Es que hubieran lazos de un solo tirón, va. Ya se trabó. Vamos a ver qué tal, por allá barramos, miren. Se trabó el cable, miren, el lazo se trabó. Los nudos se tienen, miren. Los nudos se han trabado, no va a estar fácil para pasarlos. Está bien trabado. Jálalo. Es que está trabado, Rambo. Ahora sí los va a tronar. Estás a ver por cuánto tiempo acá. Y además que está alto para... Vamos a ver, se sube. Vamos a ver cómo le hacemos, porque no está fácil. Vamos a ver. Este Rambo le puede el mate a todito estos volados. Como que ha vivido por mucho tiempo en la concepción. ¿Qué va a hacer, Rambo? Voy a tirar para el otro lado. Para poderlo desmanear, va. Sí. Porque si no, no se desmanear. ¿Y cómo? La garrucha, porque se salió todo, pues. ¿Sería que se salió la garrucha del cable? Sí. Ajá, está mal. Bueno. Los burritos los podemos llevar nosotros trabaditos ahí en la garrucha. Tiene que ir a la bachán. Este cabal es muy duro, Rambo. Es que siempre se traba a veces. Siempre va. Están los dos que se veían los cinturones, porque lo más fuerte está ya pegado a los burrunchos. Vean en el nombre de Dios, que le vaya bien. Voy a ver. No está bueno. O hubiera pusiado antes a cambio, tal vez usted lo destraba. No está bien trabado. No está bien trabado. Bueno, amigo. Y ahí va Rambo a cruzarse el río. Para poder destrabar. Porque se ha hecho bola el cable. Se ha trabado. Allí no se sabe si es en la garrucha. O en alguna parte de ahí. Como tiene nudos también. Ajá, tiene nudos. Es lo que pasa también. Pero para Rambo todo es posible, miren. Gracias a Dios, pues. Él es tremendo para nadar. Y allá va. Bueno, amigo. Vamos a tratar la manera de acercarlos a donde va Rambo. Para que lo puedan ver ustedes, miren. Allá se va a cruzar. Ahorita no ha comenzado a nadar, porque... Lo fuerte está tremendo. Allá, al otro lado, está fuerte, vaya. Sí. Fuerte. Lo bueno que la... Claro, como ese diablo puede nadar bastante. Sí, es que este Rambo. Y aquí se puede decir que en esta concepción ya... La mayoría del tiempo es lo que pasa, bañando. Pasaba, porque hoy que trabaja, pues. Trabaja para nosotros, pues ya pasa más seguido allá. Lo mejor es que tiene su champa, Bayoni. Sí, cabal. Tranquilamente pasa allí, miren. Ya pasa tranquilo. Sí, miren. Ese diablo ha sufrido, pero... Siempre hay chero. Sí, Rambo ha sido una persona... Bueno, que ahí están los videos, lo que Rambo ha sufrido... Durmiendo a la orilla de los rillos. Aguantando hambre. Cuenta él unas historias de que había veces... Tres veces, tres días sin comer. Y eso déjenme decirle, amigos suscriptores, que... Yo como humano, mi familia... Mi familia, toda la familia, pues... Se siente bastante... Duro ver sufrir a otro. Bueno, amigos, a ver si lo alcanzan a ver. Allá va, miren. Allá viene, miren. Lo lleva. Miren, amigos suscriptores. No es de que le dé la fama a Rambo, pero... Tremendo. Tremendo para nadar este ramo, miren. Y esa. No le tiene miedo ni al agua. No, miren nomás. Ahí va tranquilamente. Él sabe el lugar a donde... Allá comenzó a abraciar, ya miren. De voladita llegó. La idea de él es agarrarse de allá, de acá el penacho, miren. Y allá. Ah, no, pero hoy no lo logró, es que está fuerte. No, está como algo grande. Pero ahora sí, miren. Allá salió. Vamos a ver si se alcanza a ver. Y como les iba contando, amigos, no es... No es bonito, como dijo mi tía, pues... No es fácil ver sufrir a otro teniendo la oportunidad de ayudarlo. Muchos amigos dirán, pues... Guilo, a la hora de que Rambo... Eh... Se enoje, porque Rambo, gracias a Dios, ha cambiado bastante. Bien que... Porque muchos han comentado, para mientras... Había un amigo que le dijo a Rambo... Ya le dejé marcado un pedacito para cuando lo corra. Agüilo, le dijo. Pero este Rambo era enrizada que se tiraba en ver lo que le decía el amigo. Yo pienso que eso no es ser amigo, decirle a un amigo así, va. Ajá, cabal. Sí, porque si uno apoya a las personas, las apoya con la idea de que se sientan bien, va. No, y hay gente que critica, pero no ayuda tampoco. Eso, usted habló lo correcto, mire. No ayuda. No ayudan, porque ahí vienen de visita, pero una corra no se la regalan al prójimo, necesitado. Eso es cierto. Así es de que... Esperando, amigos, comprendan que... Es bueno hablar claro al calzón quitado, como decía el mitillo. Y allá está Rambo, ya, miren, destrabando el cable, ve. Vaya y jálelo, yo. Jálelo. Ahí quédese ya, no se vaya a venir. De acá le llevamos las cosas a nosotros. Dele, dele. Jálelo, jálelo. Allí viene ya, miren, la garrucha, miren, amigos, para... Que se pase el primero. Estos completos, Chandú. Cosa seria, Rambo, va. Estos completos. Sí. No, pues felicitar a Rambo por el valor que tiene de tirarse el río así como está. Así es de que un saludo para todos los suscriptores. Esperando les guste en la forma que Rambo se cruzó a Torola. Y aquí vamos. Bueno, y llegó el microbus. El mototaxi. Llegó el mototaxi, no más que este es de una sola persona. Una sola persona agarra este mototaxi, miren, mi gente. Bueno, se alcanza ahí todo. Sí, permítame. No, pero permítame, permítame. Bueno, hoy sí lo vamos. Ahí está. Y se fue el amigo, miren, amigos, suscriptores. Ahí está. Miren qué bonito. Este es el transporte que se usa de El Salvador hacia Honduras. Miren nomás. Así disfrutamos estos lugares. Estas aventuras, amigos. Si ustedes tuvieran la oportunidad de venir y las hiciéramos con ustedes, yo sé que se encantarían de esto. Porque se siente muy feliz, uno. Muy feliz hoy. El día que viene a disfrutar de estos momentos, vean. Bueno, llegó al otro lado. Allá casi, casi llega ya. Y aquí vamos, miren, amigos. Qué rico, qué rico. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias a Dios, aquí lo vamos pasando ya, amigos. Vamos a ver qué tal, miren nomás. De las alturas más altas. Y llegamos, amigos. Llegamos a El Salvador. Bienvenido. Gracias, gracias, Rambo. Bueno, y van a aprovechar estos muchachos para ir a traer al otro amigo que viene de su trabajo, de la milpa. Porque eso es lo bueno, eso es lo que le gusta a Diosito, la obra. Por pequeñita que sea una obra va, pero si la hace de corazón, funciona. Bienvenido, también. Así es. Estamos en El Salvador de regreso, amigos. Y ahí viene al amigo, miren. El amigo Chema. Saludos para Rigo Vigil, de parte de Chema. Y toda la familia. Y también nosotros, como Yamilén familia, los saludamos. ¿Están? Ahí está. Para que este Rambo, bien, bien más sudo, miren, porque ese ejercicio es bueno. Miren. Silvestre Estalón. Vamos a dejar el amigo Silvestre Estalón con siete días de diarrea. Marкамita. Ah. O sea, perfecto. A ver la de regreses de trabas también porque tiene mucho cuidado. Me la quiero apagar la toda. No, tú ya socias. ¿Qué tal Chimita? Quiero saludar a Rigito Vigil Hijo de la finada Bartola García Todos ahí, todos los hijos de ella Todas tu familia que tiene ellos Mucho gusto aquí he encontrado a Wilito Aquí en este cable que los pasamos aquí para Honduras Yo vengo a regar Me siento alegre de saludarlos Rigito Tengo tiempo Wil y Guzmín Ahí está el saludo Y su familia Y Guzmín, Wil, Rigito y Domingo Domingo también, el hermano de ellos Gracias de saludarlos Bueno pues, allí lo van a ver Chema Y ha sido una alegría Y por acá dejamos este video Rombito Ahí estamos entonces Ahí está el saludo para todos A diferentes países Muchas bendiciones Y hasta el próximo video Bueno, bueno, ahí está el saludo Y no olviden dejar su like amigos Se les agradece mucho Próximo video Bye ¡Gracias!